En las buenas, en las malas. En mi carrera me ha costado, he tenido por ahí en momentos claves algo de mala suerte. Creo que bueno, estoy muy feliz de que la vida me empiece a devolver todo lo que le puse al automovilismo. Me estoy esforzando mucho este año, quiero llegar bien competitivo al TC, quiero ser un buen piloto y bueno, nada, estoy esforzando mucho y está pagando. Muchas gracias. El que habla es Lautaro de la Iglesia, que recién baja del podio, se quedó a vivir en el podio, Jorge, le contamos a la audiencia a ver qué sigue diciendo el local. Hermosa por afuera, ni lo mejor de eso ni imaginaba ganar la carrera de Neuquén y de esta manera, así que, nada, muy feliz. Encima con dos maniobras fenomenales, ¿no? Y ante todo el aliento de tanta gente, a ver qué. Sin duda, sin duda, obviamente es algo que nos ilusiona muchísimo, tenemos un gran conjunto, todo falta todavía desarrollar más, no vamos a seguir trabajando, pero creo que estamos muy bien, agradecer a todo el equipo, a todos. ¿Y te imaginabas que el club podías decir de esa manera? Sí, la verdad que sí, ya ayer el cariño de la gente lo sentí muchísimo en la semana y la verdad que estoy muy feliz, es una locura, la gente sigue apostando al automovilismo en Neuquén, cada vez viene más gente al autónomo y bueno, me da mucha alegría regalarles este triunfo. Felicitaciones. A diferencia de otros años, ahora sí está la victoria para correr más tranquilo el resto de la temporada. Sí, la verdad que sí, era algo que quería ganar rápido, si bien sabíamos que con un auto nuevo íbamos a tener que desarrollarlo, no me imaginaba tener este potencial ya en la segunda carrera, pero nada, muy feliz, agradecido a todo el equipo, a toda la gente que hace posible esto, a todas las publicidades, una locura la verdad. Un momento hermoso en casa, disfrútalo. Bueno, muchísimas gracias a todos.